No se cuesta mi compa Mi amigo Abelardo Bye bye Esta ola se llama Mi último Adiós Hasta yo en el cielo Como el chujereño Algo de las chilenas originales Opa Ay, ay, ay Chale, mijo 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 ¿Por qué? Con adelante ¿Por qué? Andamos cerca de la Zeta que manda, señores ¿Por qué? Oh, 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 oh ¿Por qué? 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 mando aquí una sierra zapatilla y zapatilla suavocito seguimos bailando por ahí con otra melodía más pura música original de Abelardo Bres se llama las cucharitas báilenle bonito con las cucharitas báilenle sabroso la pinta está quemando Señoras y señores. ¡Jupa! Por favor, costeño. Y aquí nos vamos. A la San José del Pacífico. ¡Ajai! ¡Ajai! ¡Vamos a ver las basuras! Está cayendo. ¡Mira! Se está quemando el monte. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que quedan pequeñitos! ¡Es de rico! ¡Asombroso! ¡Ölver! ¡Bravo! ¡Bien! ¡No se encargas! Los que miran que se está cayendo, todos los que miran, pedacitos de blancos, son que se está quemando el cerro, están cayendo los pedacitos de ceniza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!